Baila con luz Baila con luz Baila con luz Para mi bloro Pizarro a mi bloro Y este sueño tan anulado No, 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 no. ¡El momento es mío! 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 ¡Bien! ¡Las horas! ¡Vamos, vamos, no! ¡Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace! ¡Las horas, me siento, esyo! No me puedo hacer al mejor sino quiero soñar sino quiero soñar sino quiero soñar sin sobras Tu muerte es justa Y también lo mataré Solo quiero soñar Te voy a matar 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 Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Xa y llama ¡Aleluya! 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 Soy una toalla, una de las banderas, con tu ser tu marco, y en la luz que me abuela, soy tu y así de nuevo, soy tu marco, y yo, con tu ser tu marco, y en la luz que me va, y estoy diciendo un lleno. El rey es el otro, el destino, pero el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!